Hola, soy Alba, paciente de Aural Oviedo, y bueno, decir que estoy muy contenta con el cóndex porque, bueno, especialmente ahora, durante el confinamiento, ya que realizo más llamadas y videollamadas, pues puedo oírla directamente desde mis audífonos sin que nadie esté oyendo la conversación y que la otra persona pueda contarme de manera confidencial lo que desee. Y bueno, también me está viniendo bien para poder escuchar todos los detalles de la música y mantenerme entretenida en estos días de confinamiento. Por otro lado, también aprovecho para decir que durante la cuarentena estoy absolutamente tranquila porque sé que tengo asistencia por Aural ante cualquier problema que actualmente pueda tener. Y nada, sin más decir que recomiendo absolutamente este aparato porque así puedes hablar con tu pareja y con quien te esté de manera privada sin que nadie se meta, sin tener que utilizar en manos libres.